¡Suscríbete al canal! Con un vibrante encuentro deportivo entre las escuadras de Grifo Petromil y las estudiantes de Nopoki, se llevó a cabo la final del campeonato deportivo de fulbito femenino Copa Manuel Gambini Rupay, evento que se desarrolló en los ambientes del boulevard de nuestra ciudad. Fueron aproximadamente dos meses de competencia deportiva en la que participaron un total de 20 equipos femeninos de diferentes sectores, haciendo un total de 169 deportistas quienes gustan del deporte rey. ¡Suscríbete al canal! El evento estuvo lleno de un gran público que no se cansaba de alentar a su equipo, tanto la barra del Grifo Petromil, liderada por la presidenta del directorio, la señora María Luján. A pocos metros se encontraba la barra de Nopoki. Fue el padre César quien alentaba a su equipo. Todos con un grito ensordecedor no dejaban de arengar a las futbolistas. Era una final de infarto. Se logró jugar los dos tiempos de 15 minutos. Al quedar igualado en el marcador a un gol por lado, se tuvo que ir a un tiempo suplementario de 5 minutos cada uno. El resultado no se movió. Los árbitros en cumplimiento de las bases establecidas tuvieron que llegar a la tanda de penales. Del mismo modo, los tres penales quedaron igualados, por lo que se tuvo que ir a la muerte súbita. Fue en esta instancia, donde Grifo Petromil, con un potente tiro, definió el campeonato en su primera edición. Se coronaron de esta manera, campeones de este interesante torneo organizado por la gerencia subregional de Atalaya. ¡Campión a Petromil! Y con el Petromil solamente le dan mil, nada más. ¡Más mil! 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 Durante la clausura del evento, la regidora Irma América Armas Peso de García felicitó la organización porque permitió que la población se conozca más en una ciudad donde cada día crece y es necesario conocernos mejor. El equipo de Nopoki se llevó el trofeo de subcampeón y un premio pecuniario de 500 nuevos soles. Donde noche a noche los equipos participantes han derrochado energía, el vigor de la juventud, de ver cómo las damas también practican el deporte del fútbol de una forma tal vez mucho mejor que los varones por esa hidalguía, esa entrega que ponen en cada participación. Y bueno, el esfuerzo de hoy día pues se ha cristalizado en la entrega de estos dos trofeos donde realmente los dos equipos se merecían el primer premio. No había realmente una diferencia entre los dos, pero el deporte es así, tiene que haber un ganador y en este caso pues le correspondió al equipo del Petromil, pero realmente para ustedes tienen el orgullo de llevar este segundo premio, pues que con todo honor, con toda hidalguía lo han obtenido. Felicidades por el premio. Se premió además a las deportistas que destacaron como la arquera menos batida, la mejor arquera del campeonato, la mejor deportista de Fulbito, la goleadora y las deportistas con el mejor gol del certamen. Finalmente el gerente de la subregión de Atalaya, Betuanío Valderrama, entregó el trofeo al equipo campeón así como un estímulo económico de 1.500 nuevos soles. Este evento se volverá a desarrollar el próximo año, sin embargo, se anunció que se continuarán con eventos similares en lo que resta del 2015. Que el señor le bendiga y que sigan practicando el deporte, que nos da tantas alegrías a todos nosotros. Muchas gracias.